La Real ha regresado esta mañana al trabajo y ha comenzado a preparar el encuentro del sábado ante el FC Barcelona. La sesión de hoy se ha dividido en dos partes, una primera en la que el equipo se ha ejercitado en el campo Z5 y después los futbolistas han trabajado en el interior de las instalaciones, tanto en la zona polideportiva como en el gimnasio. Los guardametas, por su lado, se han entrenado en el campo José Luis Orbegozo, mientras que Jonan Sotegui y Iñadzu Vicaray se han ausentado del trabajo colectivo por culpa de sendas sobrecargas. El conjunto de Philippe Montagnier volverá a ejercitarse mañana a las 11 en una sesión a puerta cerrada en Anoeta. El jueves lo harán a las 12 con acceso a público, de nuevo en Zubieta, mientras que el viernes la sesión comenzará a las 4 de la tarde a puerta cerrada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!